Sabemos que Uruguay quizá no jugó un gran partido y jugamos un poco la diferencia pero en todos momentos jugamos hasta el final y con la energía que estábamos buscándonos. Bueno, fue un juego muy completo, tanto en defensa como en ataque, la solidaridad que muchos anotaron, todos nos sentimos felices, todos aportaron cuando entramos, así que creo que esos son los puntos más o menos de lo que tenemos que quedarnos tranquilos que hicimos bien, no conformarnos con este juego, seguir exigiéndonos, seguir pasar página y bueno, ahora pensar en Dominicana. Ah, ya el paso a paso, ¿cuál es el ritmo de la vencer? Te respondí la pregunta, realmente no nos ponemos el que hacer, pensamos en Dominicana, en nuestro siguiente partido, en nuestro siguiente final, no pensamos más allá de eso, hay que ir con tranquilidad, paso a paso, día a día, son muchos partidos en tan pocos días, así que el cuerpo y la mente tienen que estar al 100% siempre. ¿Cómo cree que va a jugar eso, el tema del físico de tantos partidos, lo que se viene después, es el mundial de hecho? Bien, 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 el cuerpo técnico maneja la rotación a la perfección, así que nosotros tenemos que estar tranquilos en ese sentido y pensar en cada uno que entra a producir. ¿Se llevan bien con la idea de ser protagonistas, de ser candidatos a Loro sin duda? Sí, aceptamos esa responsabilidad, esa presión, sabemos que podemos conseguir algo importante en este torneo, ya sea medalla o lo que sea, y vamos en busca de eso, pero para eso no tenemos que obsesionarnos con el primer puesto como locos, sino que hay que ir paso a paso, seguir construyendo la dinámica de juegos, seguir construyendo el ADN que venimos construyendo hace varios años. Pacu, ¿y para vos jugar Panamericanos qué significa? ¿Cómo lo vivís, jugar los Panamericanos? A mí me encanta vivir esto como si fuera una mini Olimpiada, ver un montón de deportistas, conocerlos, informarnos de los distintos deportes, la verdad que cuando nos preguntaban de hacer los Panamericanos no dudamos ningún segundo para venir y querer conseguir una medalla para Argentina.